En este momento la Policía Nacional está adelantando un trabajo muy fuerte aquí en el municipio para controlar la delincuencia que tenía este municipio diezmado, azotada, donde cada uno de los praereños tenía un temor impresionante en salir porque en cualquier esquina podía perder su vida. Por tal motivo la Policía Nacional ha diseñado 16 estrategias, las cuales se están aplicando unas de ellas aquí en el municipio. Las estrategias para la convivencia y seguridad ciudadana, que es el Plan Corazón Verde, como lo llamamos a nivel institucional. Y estas aplicaciones, estas estrategias nos han servido para disminuir los índices delincuenciales en el municipio y traer mayor convivencia y seguridad. Por tal motivo es satisfactorio comentar a la comunidad que después de que teníamos dos bandas delincuenciales dentro del municipio, una de ellas está totalmente extinguida y la otra está en ese mismo proceso, está bastante diezmada. Inclusive las actuaciones de ellos ya son mínimas aquí en el municipio. Están refugiados, escondidos debido a la presión policial que se está ejerciendo. Yo no puedo dejar de desconocer que en el municipio aún se presentan algunos hechos delictivos, como pueden ser algunos hurtos, microextorsiones, de algunas personas que están aprovechando el nombre de algunos delincuentes reconocidos que hubo en su época aquí en el municipio y a nombre de ellos están pidiendo esta microextorsión. Por tal motivo es decirle a la comunidad que no se deje atemorizar de estos individuos y que haga las respectivas denuncias ante el comando de estación. Que esto nos serviría para controlar todas estas situaciones. Tengo para decirle que aquí en el transcurso del año, gracias a algunos ciudadanos de valor que han sentido esa necesidad de quitarnos estos problemas de encima a todos, porque yo ya soy pradereño por adopción, aquí lo que queremos es menguar cualquier actividad delictiva y perdón por ahí paréntesis, pero gracias a estos ciudadanos, como les venía comentando, se han hecho algunas capturas por microextorsión. Estas capturas que han servido para minimizar este delito, este flagelo que juega con el temor de las personas, este flagelo que nos está golpeando enormemente a cada uno de los pradereños. Por tal motivo es decirle a la comunidad que se acerque a nosotros, que confíe en su Policía Nacional. Hemos avanzado, no está la tarea completa, se ha avanzado mucho. Yo diría que vamos en un 60, en un 70% de la tarea después de lo complicado que era este municipio. Ya estamos fortaleciéndonos en seguridad y con algunos ciudadanos que nos han brindado la información pertinente, pues agradecerles a ellos, porque si no fuera por ellos no hubiéramos avanzado hasta donde vamos. En este momento podemos decirle que el barrio Comuneros, la Lorena, Villa Marina, están libres de esta plaga. Que sí, tenemos algunos delincuentes allí, yo no puedo negárselo. Que hay dos o tres delincuentes que se encuentran sembrando el terror, por decirlo de alguna manera. Pero estamos detrás de ellos. Pero no es la banda delincuencial que estaba antes que mataba, porque sí, porque no. No, estos son delincuentes que están gozando con el nombre de algunas personas para cometer los hechos delictivos. Por tal motivo, nosotros estamos atacándole fuertemente y estamos detrás de ellos, para quedarles con todo el peso de la ley y que respondan ante las autoridades competentes por los hechos delictivos que están realizando. Son mínimos los que ya se presentan en este sector, pero aún tenemos. Yo no puedo desconocerles a la comunidad. Lo que le quería decir es que ellos ya no tienen el poder, el accionar que tenían en meses atrás, años atrás. En este momento están muy diezmados y están jugando con el temor de la comunidad. Por eso los incito a que denuncien a estos delincuentes para capturarlos y acabar con ellos. Para limpiar totalmente el barrio. Vamos en un 90-95% en el barrio de comuneros y los sectores aledaños. Lo que nos falta es muy poco por terminar de controlar allí y con la ayuda de ustedes lo vamos a lograr. En cuanto al Berlín, el Berlín ya está prácticamente limpio. Lo que falta es terminar de controlar en Manuel José Ramírez, llamado Planeta Amarillo y Las Vegas. Que son como los dos barrios en este momento que están asbergando a algunos de los delincuentes. Tengo también para comentar a la comunidad que ellos están huyendo del todo el peso de la ley. Ya que algunos de ellos han sido capturados y los que no hemos podido capturar están escondidos. Y las pocas veces que salen a cometer sus hechos delictivos, pues lo hacen muy sigilosamente para evitar que la policía los capture. Pero que necesitamos más colaboración por parte de la comunidad en este sector. ¿Por qué en Comuneros se pudo más rápido? Porque hubo mucho más ciudadanos que nos colaboraron. Porque ha sido más difícil el sector de Manuel José Ramírez y Las Vegas. Porque hay más comunidad que está a favor de ellos. Y los que no, pues por temor no informan, no denuncian, no dicen nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!